El avión ya va en el cielo, como perder el sol con un aguacero Mejor ni espero, tengo que ser sincero Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Ojalá que tengas suerte, ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Me da miedo perderte, ojalá que tengas suerte, ojalá fuera más fuerte No soy de los que rompe un corazón, desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención, te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas, no meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra, es mi instinto, no hay de otra Y si caigo en otras bocas, no meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra